Tú eres como una mariposa Buena si te puse más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón, trampa que no mata pero Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Buen amor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y baila cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay bendiga mariposita Y todas son iguales Ay mujer como haces daño Pasan los minutos Mariposa de amor, mi mariposa de amor Todo se lo lleva al viento Todo se lo lleva al viento Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela de amor Vuela amor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré Yo te lloré en tu dun río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar A volar A volar Eso es México No sé